¿Y qué tal los golazos que le metieron al Madrid? Tito, ¿de qué estás hablando? Estaba en un trancón y me perdí todo. Ay, Clarita, por eso existe DirecTV Go, para que veas cualquier partido en vivo en donde estés. Me han dicho que es un poco caro. ¿Caro? No, al revés, es gratis para todos los clientes de DirecTV. No, te lo puedo creer, ¿cómo lo uso? Es muy fácil, tres pasos. Descarga la app de DirecTV Go en el celular. Segundo, escoges servicio tradicional. Sí. Tercero, ingresa con tu usuario y contraseña de Mi DirecTV y listo. Tienes toda la televisión en vivo, donde quieras, para que veas deportes, películas y hasta las series para que te pegues una maratón. Buenísimo, lo voy a bajar ya, DirecTV Go. ¿Y tú? ¿Te lo vas a perder? Descarga ya, DirecTV Go.